Desde el PTS en el Frente de Izquierda de Argentina queremos enviar un gran saludo a la candidatura anticapitalista de Philippe Poutou, un compañero obrero de fábrica que está enfrentando una casta política que entre otras alternativas ofrece la de Marie Le Pen, una xenófoba racista que quiere esa salida para Francia y al mismo tiempo se plantean alternativas falsas. Del nuevo reformismo como el de Melenchón, que ya hemos visto en otros países de Europa como sucedió en Grecia con la falsa alternativa de Siriza, que había planteado que iba a ir en contra de los ajustes que quería imponer la Troika y después traicionó el mandato popular aplicando un brutal ajuste contra el pueblo trabajador. Así que desde el Frente de Izquierda, desde el PTS de Argentina, que somos una fuerza obrera, internacionalista y anticapitalista, enviamos un gran abrazo, un gran saludo, mucha fuerza para Philippe Poutou, una candidatura obrera y anticapitalista allí en Francia, así que mucha fuerza para este próximo domingo.